El casamiento es una situación de la vida que muchos esperan, mientras que otros esquivan. La curiosidad es que hoy por hoy no encontramos tantas parejas que quieran formalizar. Algunas expresan que no son tan importantes los papeles cuando hay amor. Otras opinan que los tiempos han cambiado. Lo cierto es que programar un casamiento no es tarea sencilla. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu agenda a la hora de la organización? Al anuncio de la boda, en un abrir y cerrar de ojos, llega la fecha. Lo más importante y lo primero que tienen que comprar es un cuaderno. Para tomar nota todo lo que se está necesitando y organizando para la fiesta. Entonces, ¿qué es la otra cosa importante? Necesitamos tener fecha de salón. Luego de la fecha del salón es donde, si estamos hablando de un casamiento, organizamos un civil, la boda por iglesia o si es en un templo. Lo primero son los invitados y no pueden faltar las tarjetas. Bueno, cada cliente, por lo general, viene con un gusto ya definido de qué es lo que quiere en base a colores, a papeles. Y si no, si vienen a ver realmente qué hay en catálogo, se le muestra un catálogo con todo tipo de estilos. Las más tradicionales, las más modernas y cada uno va personalizando el estilo de participación que quiere. En general, el color que usan está en todo, en el salón, en la tarjeta, en los detalles de todo el casamiento, digamos. Sea color, sea textura, sea lo que sea, se le pregunta para que quede el tema definido. Lo más novedoso es la tarjeta más, digamos, chistosa, de alguna manera. Un promedio de una tarjeta, digamos, puede ir de 250 pesos, las 100 tarjetas, hasta casi 500, digamos. Depende del tipo de tarjeta, si tenemos tarjetas, por ejemplo, que tienen hasta flores secas, detalles de cosas de porcelana pegadas. Bueno, eso encarece la tarjeta y por eso varían los precios. La novia no puede pasar desapercibida, por eso la elección del vestido es fundamental. A mí me encanta que se vengan a ver los modelos, los colores, los vestidos, tanto la quinceañera como la novia. Porque no todas, por supuesto, se casan de blanco. Quienes quieren combinar sus vestidos, de qué manera. Todo se tiene que hablar, todo se tiene que organizar. Cuando tenemos más o menos orientado el vestido, pensamos en los accesorios, en la peluquería y también en el calzado. Mi consejo, chicas, siempre usen una semana esos zapatos porque esa noche les duele hasta los pelos. Una vez que está todo esto organizado, vemos por el varón, qué estilo también va a usar. Los varones son mucho más fáciles, a veces decimos, pero después empieza el color de la camisa, el color de la corbata, si acompañamos o no, con qué. Entonces, bueno, también tengo la sugerencia para ellos. Para los papás, de las novias, o sea, los padrinos. Y si no, el resto de la familia que tenemos para la mamá, para la hermana, para la prima, para todas. Quien tiene mucho tiempo, bárbaro, viene varias veces, pero les aseguro que hay bodas que se preparan en una semana. Así que en esa semana es todo de rasgue, es todo de carrera. Yo lo único que le aconsejo siempre a la novia, que debe disfrutar de su fiesta. Ella tiene que, si no alcanza, demandar hacia alguien de confianza. O si tenés una hermana, una cuñada o mamá, que es la que te va a ayudar. Pero ese día tienen que estar espléndidamente descansadas. Tienen que estar ellas muy bien y realmente disfrutar, porque el día de la boda es único. La torta de bodas es un símbolo de dulzura que los novios compartirán en su nueva vida. Lo que generalmente llevan ahora para los casamientos son una torta simbólica y se inclina más por la mesa dulce, por hacer una buena mesa dulce y completar con una torta simbólica. Hay varias maneras de hacer mesa dulce, mesa dulce de tortas variadas o mesa dulce de bocaditos. También se estila el paquete de masas, que se lleva un paquete de masas por mesa. La torta simbólica, por ahí puede ser forrada, con esta pasta que a la mayoría de la gente no le gusta, pero queda muy lindo, queda delicado. Y si no, por lo que se inclina mucho ahora es por el merengue italiano, que es liviano, rico. Y es como para una torta representativa. Después la cortan, mandan un poquitito por cada mesa. Pero en realidad por lo que se inclina es por las mesas dulces. Ya que de atrás la cintita para sacar, el anillito se sigue usando. Sí, a veces no se pone en la torta, pero se hacen los copones con las cintitas, ¿no? Sí, igual que los noviecitos. También. También hay gente que los quiere, las flores como adorno. Generalmente la torta se ve de lejos, entonces hay que buscar que tenga algo que se aprecie, que quede lindo visto de lejos. Son pocos los que van a ver el detallecito de la torta. Hoy en día se usa por ahí una flor importante o algún detalle que se pueda lucir desde lejos. La van a repartir, te van a comer todos. Tenés a razón de tres pesos con veinte por persona. Hoy en día, los pesos con veinte no es nada. Y más si es una torta simbólica. Ahora ya hablando de las mesas, por ahí las mesas dulces, una mesa dulce bien completa, tenés que contar desde siete pesos por persona.